wow hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez me pidieron que dibuje a denki caminar de mayero academy gracias por comentar a nicole y a otros que comentaron tal vez me voy a demorar al dibujar los otros personajes que me pidieron porque voy a dibujar mi personaje para ponerlo en los futuros vídeos por si acaso me pueden seguir por tiktok e instagram si se suscriben activan la campanita le dan like y lo comparten me ayudaría muchísimo te pido que comentes que quieres que dibuje pero esta vez voy a tomar un descanso de este contenido bueno dibuje en una hoja luego lo pase a digital para hacer las líneas estuve haciendo el color base su cabello amarillo una parte de su cabello de color negro y Tiene una chaqueta negra, un polo blanco, un pantalón negro con una parte de electricidad y le agregue otra rayo blanco, luego hice que el color de piel tenga degradados, con sombras, luces, rojos y amarillos. Luego cree una nueva capa para hacer las sombras con un morado oscuro. Estuve haciendo mechones de cabello, seguí poniéndole sombras en la cara. Si se preguntan por qué no le pongo el color azul en sus lentes, es porque primero quiero hacer las sombras. Yo me imaginé que Denki estaba haciendo una broma a un personaje, tirando electricidad por sus dedos, y que él se está yendo a otro lado, en la otra mano quería que saque más electricidad, y les cuento que si me gustó la electricidad que le puse. Luego le puse sombras en el pantalón para que tenga un volumen, por fin empecé poniéndole sombras en el cabello, creo que hasta ahí tuve como seis horas de grabación, pero solo dibujé dos horas, porque luego me iba a hacer algunos trabajos. Bueno me desvié el tema, le puse esa cosa que tiene en su oreja con su sombra en el cabello, y ni le cambié la expresión de su boca, porque la anterior que le puse no me gustó. En esta parte vi al personaje bien lidi, me di cuenta que la cosa que tiene en su brazo era algo ovalado, y tuve de eliminarlo y seguí poniéndole sombras. En esta parte me olvidé grabar, pero lo único que hice fue ponerle luces y buscar un fondo donde aparece en la serie, y pensando como lo hago de una perspectiva diferente que en la imagen que vi del fondo, le puse que está pasando por el salón 1A, luego le puse degradado a la puerta, igualmente a lo demás del fondo. ¡Gracias! 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 luego le puse degradado a algo que me pareció una ventana, espero que sea una ventana Le puse el cartel que indica el salón Pero no se nota ni pío Luego busqué un pincel que era como una esponja y lo utilicé en las paredes Luego hice el suelo con degradado Y empecé con la parte más chida o genial En fin la parte que me encantó, hacer la electricidad Si quieren que les enseñe como hago la electricidad solo comentenlo Pero les voy a explicar algo corto Primero escogí el pincel de aerógrafo con un color oscuro En mi caso la electricidad era amarilla entonces fue un amarillo oscuro Luego le puse el color fuerte que sería el amarillo y luego el plano En el círculo de electricidad le puse rayos que salen de este Y finalmente usé el pincel de dedo para hacer lo que el rayo se exparece Y si se perdió un poco el blanco Le pones líneas blancas en el centro del rayo Luego puse otra capa que sea la luz que emite la electricidad Le puse en los lentes el reflejo del rayo Y estuve viendo que fondo le queda Y me decidí con el fondo del colegio en el día Le puse el reflejo del rayo en algo de metal o un vidrio Espero que sea un vidrio Le puse lineart de color negro y como una sombra en el fondo Puse mi nombre artístico Mi firma y para quien es el dibujo Que fue en este caso Nicole Y le puse que Denki le está electrocutando a cero Espero que les guste el dibujo Este dibujo lo puedes descargar en la descripción Puedes escoger de mis videos más recientes o esta lista de reproducción O suscribirte si te ha gustado el contenido Bueno bye bye